¡Suscríbete! ¡Buenas noches a todos! ¡Hola! Bueno, pues aquí tenemos a los reyes eletranos que se lo quieren pasar en grande y como tiene que ser. Y yo subo aquí a nuestro set. Como pueden ver, este año tenemos este pedazo de set aquí montado en la plaza Zorrilla de la ciudad de Valladolid. Y tenemos muchísimas cosas que contarles. Vamos a empezar a contarles exactamente lo que está ocurriendo, lo que ocurre en la ciudad, como por ejemplo, lo primero de todo. Y realmente lo que más se esperaba del día de hoy. ¿Qué es? Pues está claro. La visita de OT o los representantes de OT que estarán aquí en la ciudad de Valladolid. Y por ello nos vamos hasta la plaza mayor donde se encuentra nuestra compañera Sandra Cavia para contarnos cómo está la plaza. Porque la plaza está hasta arriba. Hay que decirlo, hasta arriba. Anoche terminábamos el programa a las 12 y cuarto más o menos. Y ya había los primeros fans que se estaban poniendo allí en primera fila. A media mañana ya aquello estaba prácticamente al 25% y ahora mismo van a cerrar la plaza seguramente en unos minutos. Se lo contaremos a lo largo del programa de hoy. También tenemos muchísimas cosas más que contarles. Vamos a estar en Moreras, estaremos en Plaza España y estaremos también en varios de los teatros de la ciudad. Por ello, ahora sí, vamos con nuestra compañera Sandra Cavia desde la plaza mayor. ¡Adelante! Muy buenas noches, Eduardo. El ambiente en esta plaza mayor es absolutamente increíble, os lo voy a enseñar. Está llena, pero es que ha empezado a venir gente desde ayer por la noche. A primera hora de esta tarde, sobre las 6, se veía que los bomberos ayudaban a sofocar el calor de estas fiestas con un poco de agua. Y ahora algunos afortunados están pudiéndose hacer fotos con los protagonistas en el día de hoy. Recordamos quienes van a venir. Roy Méndez, Cepeda, Agonéi, Ana Guerra y Aitana serán los protagonistas los que van a hacer vibrar este escenario de la plaza mayor. Un concierto que probablemente sea el más esperado de estas ferias 2018. Pues muy bien Sandra, muchas gracias. Enseguida volvemos a conectar con la plaza mayor de Valladolid. No se pierdan nuestro programa, estamos en directo e iremos viendo a los artistas. Esos artistas que realmente hace poco menos de un año, realmente eran unos desconocidos y a día de hoy mueven masas como estamos viendo. Pero también tenemos más que contarles y nos vamos a ver cómo se lo pasaba nuestra compañera Ivana La Piana esta mañana en las casetas regionales. Y nos da un consejo muy interesante y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ello. También en fiestas y siempre hay que cuidar del medio ambiente. De hecho estamos aquí en la caseta del ayuntamiento porque también este año tenemos que utilizar el vaso reutilizable. O sea, se puede reciclar este vaso. ¿Cómo funciona? Pues tú vienes, das una fianza que es un euro y te llevas el vaso. Y si quieres te lo quedas o si no devuelves el vaso y te devolvemos la fianza. ¿La gente está informada? Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que sí que informamos y con los carteles lo tienen que conocer bien. Bueno, por esta razón nosotros este año queremos empezar aquí desde las casetas regionales para informar a toda la gente para que sepan que podemos utilizar este vaso reutilizable porque podemos por fin cuidar del medio ambiente como tenemos que hacer todos los días también en fiestas. Así que ya están informados. También algo que siempre tenemos en las fiestas de Valladolid y lo cierto es que es un éxito rotundo porque los más pequeños siempre quieren estar con los gigantes y cabezudos. Y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero también Pedro Palacios para decirnos y para estar y sobre todo hay que reconocer que para vivirlo. Porque a grandes y pequeños le gustan los gigantes y cabezudos. Vamos a verlo. Aquí estoy hoy de un medio de la marcha disfrutando de las fiestas, las fiestas de Valladolid, las mejores fiestas que pueda haber y como no, con los gigantes y cabezudos. Uno de los momentos más importantes de la ciudad. Te voy a explicar muy brevemente. Los gigantes y cabezudos como veis forman de ocho. Son indio-india, moro-mora, chino-china y los reyes católicos. Cada uno representan a un continente. Y aquí podéis ver cómo está toda la gente disfrutando de las fiestas de los gigantes y cabezudos. Así que mirad, os dejo disfrutando de las fiestas. ¡Hasta ahora! Muy bien Pedro, pues ahí teníamos lo que decíamos de los gigantes y cabezudos. Y también artistazos que tenemos en Valladolid, cosecha de Valladolid y que además triunfan en Valladolid. ¿Quiénes son los chicos de Humor de Protección Oficial con Pucelda 211 que ya están con ello? Estrenan hoy, me imagino que con unos nervios a flor de piel. Han estrenado exactamente a las ocho de la tarde. Han estrenado y luego a las diez y media tendrán un segundo pase. Pero nos han querido dar un saludito también para todos los espectadores, para todos vosotros, todos ustedes. Así que vamos con ello. A ver, Fran, el chavo, que nos cuente. Aquí estamos Edu, tío. ¿Cómo tiene la plaza? Mira, hoy estrenamos Humor de Protección Oficial a las ocho de la tarde con otros cuatro sinvergüenzas aquí preparándonos. Vamos, espectacular. A las diez y media todavía hay entradas, así que te dejo con estos dos, ¿vale? Aquí te dejo con lo que os gusta una barra. ¿Habéis visto al chavo hacer deporte? Contadlo. Se nos ha escapado el jabalí. A una manada. Ahí teníamos los chicos de Humor de Protección Oficial. Nos vamos a ir a publicidad enseguida. Aquí tenemos este partido de básquet. Chicas, ¿cómo vais ahora? ¿Cómo vais? Diez, cinco. Madre mía, bueno, pues está la cosa. Pero bueno, a lo mejor en la publicidad le dan la vuelta a la tortilla. Enseguida volvemos desde la Plaza Mayor, desde Moreras, desde varios puntos de la ciudad. Y sobre todo, contándoles todo lo que ocurre en estas fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. ¡Hasta ahora mismo! ¡Hasta ahora mismo! ¡Hasta ahora mismo! Ahí estamos ya empezando y tenemos estas camisetas como cada año, gracias a Chocolate Amarillo que tenemos aquí. Y a la colaboración con la 8 de Valladolid regalamos todas estas camisetas que tenemos. ¿Queremos camisetas? ¿Una camiseta de la 8? Sí, venga, pues vamos a por ello. Vamos a empezar a tirarlas. A por ello, venga. Venga, va, por aquí. Ahí va, por ahí. Venga, siguiente. Un poco por aquí también. Ahí tenemos. Toma, toma. Ahí. Muy bien. Ahora, lo que hacemos es continuar y decíamos que teníamos que estar en varias ubicaciones, como por ejemplo, vamos a irnos con Samantha González, que se encuentra en Las Moreras, la playa de Las Moreras. Como saben, hay cantidad de actividades, tenemos cantidad de opciones, pero vamos a ver por qué hoy la magia ha llegado a la playa. Podemos decirlo así, ¿no es así, Samantha? ¡Adelante! Pues sí, 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 así es. Nos encontramos en el Paseo de Las Moreras, donde hace nada unos minutines acaba de empezar una iniciativa súper chula que se llama Magic Night, en la que dos magos van a ir recorriendo toda esta zona, haciendo pues diferentes trucos a los jóvenes que se vayan encontrando por aquí, para que estén entretenidos. Pero además tienen una función muy importante estos magos, y es que van a ir dando información, van a ir concienciando a estos jóvenes del peligro que tiene consumir alcohol y cannabis. Pero todo esto os lo contamos en unos minutines, así que no separeis de la pantalla. Muy bien, Samantha, de acuerdo, no nos separaremos, pero nada, conectamos de nuevo también con Moreras. Compañeros, también vamos a volver a la Plaza Mayor, queda exactamente, a ver qué me chiva, aquel reloj de allí es el que utilizo siempre para que me chive un poco la hora. Muy bien, ahí tenemos las 20.47, exactamente en una hora y 13 minutos. Empezará ese concierto tan esperado para los más peques, ¿os gusta OT? Sí, no, estaba claro. ¿Tenéis ganas de ir a verlos? Sí, claro. Bueno, pues enseguida irán. Me imagino que muchos están ahora acabando de prepararse también para acercarse, pero digo una cosa, está el aforo limitado y está muy cerca de llenarse la plaza y en ese instante se cerrará la plaza y lo único que podremos es escucharlo, pues evidentemente en las calles, por ejemplo, que hay Santiago, no sé, podemos escucharlo de Fuente Dorada, pero creo que la plaza como tal. Vamos a irnos con Sandra porque es lo que estábamos comentando para que vean, para que vean lo que les estaba comentando. Sandra, adelante. Buenas noches de nuevo. Vamos a comentar una cosita del aforo porque se había hablado de que cuando se llegase a las 24.000 personas se cerrarían los accesos, pero hemos estado hablando con la organización y con la policía municipal y no va a ser así. Se esperan unas 30.000 personas y será la policía viendo las circunstancias la que decida si finalmente se van a cerrar en algún momento los accesos. También si hay mucha gente que va abandonando la plaza se volverán a abrir. Pero eso sí, desde casa no pierdan el tiempo, si quieren venir cuanto antes porque esto se está llenando. Y vamos a hablar con los que han llegado los primeros. Muy buenas noches. ¿A qué hora llegamos ayer? Pues desde las 8 estamos aquí ya. Me decía desde que acabaron los pichas estáis aquí a pie del cañón. ¿Desde dónde venís? De Toledo. De Toledo y por aquí venís. De Madrid. Desde Madrid. ¿Vais siguiendo a OT por toda España, por toda la gira? Yo les he visto en Pineda, en Barcelona, el último de Almería y ya este. Adelantanos un poquito. ¿Qué se ve en los conciertos de OT? ¿Qué se siente? Ilusión, magia. Lo vives como si hubieses estado en la academia. Es increíble. No sé. Te llevas sorpresas porque te imaginas una canción y a lo mejor no te puede gustar como en las galas. Luego llegas al concierto y es otra cosa y te sorprende porque es como ¡pum! Ahí, ¿sabes? En plan que te deja como sin palabras. Sorprendidísimos. ¿Se está escuchando algún single de los nuevos de este verano de ellos? Sí, ya está esta vez de Luis Cepeda, pero que también está su disco y que ya ha sacado, que se llama Principios. Luego está por una vez más de Roy Méndez, Ni la Hora, de Ana Guerra, teléfono de Aitana. Y el último de Agonei que ha salido quizás hace dos días, acaba de salir. Bueno, chicas, ¿a quién tenéis más ganas de ver de todos? A Agonei. A todos. A todos. Como veis, Eduardo, aquí hay diversidad de opiniones. Tienen muchas ganas. Quieren que comience ya ese concierto. Están impacientes. Además, llevan muchas horas. Así que os iremos comentando el ambiente que hay en esta Plaza Mayor durante toda la noche. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Veíamos a algunas de las fans, pero también esta tarde, esta mañana más bien, hemos querido acercarnos para ver exactamente el ambiente que se respiraba y si realmente estaba tanta gente queriendo hacerlo. Vamos a ver porque, claro, estamos aquí en el momento. Sí, vamos ahora sí con Ote. Vamos a por ello. El boomote continúa y a 10 horas de que comience el concierto, como podéis ver, ya es muchísima la gente que está esperando aquí en la Plaza Mayor, preparados para ver a sus ídolos y no perderse ni uno solo de los detalles. Vamos a hablar con la gente que lleva aquí muchas horas esperando. Por ejemplo, vemos aquí a un grupito. Hola, chicas. Bueno, a ver, contadme, ¿desde qué hora lleváis aquí? Desde las seis y pico de la mañana, por ahí. ¿Y cómo ha sido acampar aquí por la noche? ¿Ha sido duro? Muy mal. Pero bueno, merecerá la pena porque vais a ver a vuestros ídolos, ¿verdad? La verdad es que sí, nos gusta mucho además Operación Triunfo y bueno, pues yo creo que va a merecer la pena. Bueno, ¿y qué les vais a gritar a Aitana, Cepeda cuando salgan al escenario? De todo, les hemos hecho unos cárteles así enormes y de todo. ¿Vosotras sois de aquí, de Valladolid? Sí, sí, vosotros de aquí. Bueno, pues muchas gracias, chicas, y que sea leve la espera, que todavía os queda un ratillo. Vamos a preguntar a más gente por aquí. Hola, chicas. Bueno, ¿qué tal aquí esperando a pleno sol? ¿Cómo lo estáis llevando? Un poco mal, la verdad. Se está pasando mal. ¿Vosotras sois de aquí, de Valladolid? No, somos de Madrid. O sea, que habéis venido aquí, a Valladolid, para ver a vuestros fans desde Madrid. ¿Desde qué hora lleváis? Desde ayer a las 8 de la tarde, nos tragamos el concierto que había ayer de los pizzas. Bueno, porque como no sois de aquí, no les conocéis, claro. Pero bueno, estuvisteis animadas, esperando a que lleguen todos los de OT. Y bueno, ¿qué les vais a gritar cuando salgan al escenario? Bueno, yo poquito. Ya te has quedado sin voz y eso, que todavía no ha empezado el concierto. Pues sí, pero bueno, se dará todo. Ya que hemos venido hasta aquí, hay que dar todo lo que se tenga. ¿Sois de las que le seguís a todas partes? Sí, la verdad es que sí. Pues muchas gracias, chicas. Vamos a seguir preguntando por aquí. Muy buenas. Hola. Bueno, a ver, contadme, ¿vosotras desde dónde venís? De Toledo. ¿Y por qué habéis decidido venir aquí a Valladolid a ver a vuestros ídolos? Porque como era gratis y además podríamos tener la posibilidad de estar aquí cerca para tener primera fila o así, pues... ¿Desde qué hora lleváis aquí? A ver, hemos llegado a las 8, pero como estaban los pizzas y todo eso, pues sobre las 10 cuando acabó, más o menos, 11 así. Y hemos pasado el frío, que luego ha venido lo de limpieza, nos han tenido que mojar todo, nos tenemos que buscar un sitio, hasta que se ha secado nos hemos podido quedar aquí. ¿Y qué habéis traído para poder llevar la noche lo mejor posible? Saco de dormir, eso. Llevamos mantas, chaquetas. Yo me he puesto mi pijama, me he traído aquí el pijama. O sea, equipada al 100% para ver aquí a los de Operación Triunfo, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cuántas ganas tenéis? Muchas, para venir a estar aquí pasando frío y de todo, muchas. Pues bueno, chicas, que sea leve la espera, voy a seguir preguntando, muchas gracias. Vamos a preguntar a más grupitos, acompañadme. ¡Hola, chicas! Bueno, a ver, os veo ahí con el paraguas sufriendo un poquito, hace un poco de calor, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, ¿merecerá la pena por ver a los de Operación Triunfo? Sí. Tenéis muchas ganas de verlos. Sí, también. Ya les vimos cuando vinieron en junio también. O sea, vosotros sois de aquí, de Valladolid. Sí, sí. ¿Y qué es lo que les vais a gritar cuando salgan al escenario? Pues no sé, cualquier cosa, lo que nos venga en el momento. ¿Quién es vuestro favorito de todos los que actúan hoy aquí esta noche? Para mí, Cepeda y Agüita, ¿no? Sí, para mí también. Y para mí, Cepeda y Agüney. Bueno, ahí veo que Cepeda triunfa entre las jóvenes. Bueno, ya os quedan, todavía os quedan unas horitas, así que que os sea leve y sobre todo que disfrutéis del concierto, chicas. Gracias. Bueno, pues ya veis que hay muchísima gente y otra tanta que vendrá porque esta noche se va a llenar aquí la Plaza Mayor. Así que nada, aquí esperando con los sacos de dormir. Pero vamos, que se lo van a pasar pipa, eso está seguro. Muy bien, pues aquí vamos ahora a conocer de primera mano las actividades que están ocurriendo y que van a ocurrir durante estos días. Y estoy muy bien acompañado por Celia, Clara y Cecilia. Muy buenas, chicas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sois pucelaicas, no? Exacto. Lo he dicho bien. Sí. Perfecto, muy bien. Y también tenemos aquí a José Martín Manjarres, que es gerente de la Federación de Castileón de Básquet. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Cógelo un momentito, sí. Estamos hablando de que va a haber varias actividades que vamos a tener durante estos días y entre ellas una que va a ocurrir en la Feria de Muestras de la Ciudad, que vamos a poder jugar al básquet al 3x3, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que este año por primera vez el 3x3 llega a la feria y llega en el programa de fiestas de Valladolid. Un poco como continuación del circuito que durante este verano hemos hecho por distintas capitales de provincia de la comunidad y aprovechando el tirón y el auge de esta modalidad deportiva muy dinámica y que, por si no lo sabéis, será olímpica en el año 2020. O sea que creemos que es un complemento fantástico para que también durante las fiestas se pueda hacer deporte. Como tiene que ser en muchos municipios, lo cierto es que una de las grandes actividades que ocurren en ellos es las actividades deportivas. Por lo que no, en Valladolid pueden tener cada vez más fuerza también en las fiestas. Estamos viendo las peques aquí compitiendo también, que se los están tomando realmente en serio. Están esta noche, llevan ya 20 minutos, pero es que lo están dando todo, están en la final prácticamente. Sí, sí, además ellas también son equipos que van a participar en el 3x3, por lo tanto están haciendo una demostración en directo de lo que es esta modalidad. Bueno, y aquí tenemos Pucelaicas. Contadnos, chicas, porque vosotras tenéis un gran recorrido, hay que decirlo. Sí, bueno, la verdad es que este verano hemos participado en varios 3x3. Ganamos el Street Basket Actual, el circuito de aquí de Castilla y León. Y de ahí fuimos a Sitges, donde también fuimos campeonas. Y luego el fin de semana pasado jugamos en Barcelona, el circuito catalán, donde también ganamos. Que tengan cuidado con vosotras, es lo que hay que decir. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el básquet normal y el 3x3 a la hora de competir, a la hora de jugar? Bueno, el 3x3 es mucho más rápido, la verdad. En el básquet normal tienes mucho tiempo entre que subes a atacar, a defender, en cambio el 3x3 es estar siempre activo. Y la verdad es que es muy entretenido de jugar y yo lo recomiendo a todo el mundo. Y también, los resultados son tan abultados, mucho más abultados, a lo mejor serán que en un partido de baloncesto, normal. No tiene por qué, porque en el 3x3 la puntuación es distinta. Las canastas de 2 valen 1 y los triples valen 2. Y los partidos son de 10 minutos y como máximo se pueden meter 21 puntos. Entonces, sí que se puede ser... Una de las finales que habéis jugado, ¿cuál ha sido el resultado? 18-10. ¿Cómo? 18-10. Ah, pues sí, cierto es que el resultado... Bueno, y me imagino que con mucha ilusión para participar aquí en Valladolid se pueden aún apuntar. Estamos aún a tiempo de que la gente que esté viendo este espacio, que esté viendo el programa, pues se anime a participar. Vamos a comentar cómo tienen que hacer para poder participar. Pues hasta mañana está abierto el plazo. Las inscripciones a través de la página web www.streetbasketour.com Todas las edades, desde Benjamín a categoría senior. En función del número de inscripciones iremos acotando en franjas horarias para que todo esté organizado. Se han montado dos pistas, obsequio para todos los participantes, premios para campeones y subcampeones. Yo creo que la verdad es que a la gente que le guste practicar el baloncesto y a la gente que le guste practicar el 3x3 es una oportunidad magnífica. Y a los que no se hayan apuntado aún, les animamos a que lo hagan porque están a tiempo. Imaginémonos que hay alguien que nunca ha jugado al 3x3, pero que sí que es bueno en el básquet. ¿Le animáis? Y sobre todo, ¿cómo tiene que prepararse con sus compañeros para poder competir? Bueno, yo creo que el 3x3 es una modalidad que es difícil de entrenar, ¿no? Entonces yo aconsejo que jueguen el máximo número de torneos posibles y si es empezando este sábado, pues oye, que se apunten ya. Bueno, que si no ganan este torneo que tampoco pasa nada, que bueno, puede pasar porque lo vais a ganar vosotras. Eso, por supuesto. Básicamente, si son senior, porque ya como vais, sembradas. Y aquí hay las chicas que tenemos. ¿Qué tal es la cantera? Como usted es el gerente de la federación, cuéntenos un poco cuál es el nivel que tenemos, no solo en chicas, que es lo que tenemos aquí, una representación de las chicas en el básquet, sino también en chicos. La verdad es que ellas son un claro exponente, ¿no? De que hay madera, hay madera de jugadoras. En baloncesto femenino, además, en Castilla y León, afortunadamente, con tres equipos en Liga Femenina, es un referente a nivel nacional. Y en categorías inferiores de chicos se está trabajando. Sí que es verdad que con el tema de los extranjeros a nivel nacional es más difícil competir con equipos de otros clubes, pero vamos, que aquí la prueba la tenemos aquí mismo en el escenario. Muy bien, chicas. Mucha suerte. Y mucha suerte a los rivales, que la van a necesitar. Está claro. Y aquí teníamos, como decíamos, a las más peques. ¿Qué categorías hay? Estamos con senior, que es más de 16, ¿no? Sí, ellas van a jugar en senior, ellas son alevines y todavía habrá una categoría más pequeña que ellas. O sea, hay para todas las categorías, niños, niñas, chicos, chicas. ¿También en chicos, claro? Todo, sí, sí, sí. Muy bien. Pues lo estábamos comentando, o sea, la feria de muestras. Sí que me gustaría, la última cosa, recalcar dónde, otra vez, dónde tienen que ir, dónde tienen que acercarse, porque a lo mejor están viéndolo y dicen, sí, que quiero participar. Es muy fácil. Si tienes cualquier aparato electrónico a tu disposición, entrando en www.streetbasketour.com, ahí verás fácilmente cómo inscribirte y es en el momento. Muy bien, perfecto. Chicas, muchas gracias por haber estado en el programa y, bueno, seguro que ya estarán temiéndoos cuando que participen. Y por aquí, peques, subid un momento. Tenemos ahí la escalera, subid todas. Muy rápido, muy rápido, para que estéis aquí con nosotros. También te di algo para ellas, ¿verdad? Sí, ahora os vamos a dar un obsequio que hemos traído y, bueno, algo de... Sí, sí, sí. ¿Os gusta jugar al 3x3? Espera, vamos a ponernos más para allá porque si no nos ven... Si no, dale tú el pico mejor. Nos ven en casa. Venid, salí. Eso es, ahí. Ahí, me pongo quien es. A ver, resultado del partido. ¿Cuál ha sido? Pues... ¿Cómo habéis quedado? 19-13. 19-13. 19-13. Bueno, lo habéis pactado ahora, ¿eh? A ver, no... No estaba del todo claro. ¿Qué van a ser los regalos? Porque no se los podemos dar ahora. Porque tenemos que seguir... Hemos traído una camiseta y una bolsa de mochilera del Campeonato de España que se acelera aquí para agradecérselo que hayan venido hoy a estar con nosotros y, nada, que sigan jugando al baloncesto también, que es lo importante. Muy bien, chicas. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Sí. Estáis sudando, ¿eh? O sea que, como estaba diciendo, estabais a tope. Muy bien. Muchas gracias por venir. Y vamos a seguir, nos vamos, como decíamos, estamos en directo y estamos en Moreras, en la Playa de las Moreras con nuestra compañera Samanta González. ¡A por ello! Muy buenas otra vez. Pues sí, así es, estamos en las Moreras, pero ahora ya estoy con los magos que, como os comentaba antes, están recorriendo esta zona haciendo trucos de magia, pero con un objetivo que contadnos exactamente qué es lo que estáis haciendo. A ver. Pues nada, dentro del programa Epsilon, de la organización ACLAZ, lo que estamos intentando es concienciar a los chavales, y no tan chavales también, sobre todo a los que sean adolescentes, del consumo responsable de alcohol y explicándoles todo ese tipo de cosas. Y para ello usamos la magia. Porque realmente vosotros lo que hacéis a través de la magia es captarlos. Exacto. ¿Y os habéis dado cuenta de que la edad es muy temprana, la edad a la que empiezan a beber, a la que empiezan a consumir cannabis? Sí, yo creo que precisamente es el mayor motivo, por el cual son un caldo de cultivo ideal para eso. Hay que concienciarlos del todo para que vean que eso no es el modo de hacer la fiesta. Bueno, y eso lo hacéis a través de esos truquitos de magia, pero yo creo que en casa lo suyo es que veamos alguno de esos trucos. ¿Qué os parece? Bien. ¿A ti? No, no, empiezas, empieza... El profesor Don Manuel de Instrucciones va a... Venga, dale, dale. Pues venga. Chicos, venid por aquí, venid por aquí. Vamos a ver esos trucos. Vamos a ver los chavales estupendos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Acercaros todos. Venga, cerquita. Mirad. Me he traído unas tarjetas de visita. Échales un vistazo, echa un vistazo, cógelas. Tú también. ¿Ves que son raritas, no? Mucha gente no es capaz de verlas. ¿Sabéis por qué? Porque ha empezado la fiesta muy pronto en casa. Y entonces están que no ven nada. Están ciegos. Y por eso nunca es nada recomendable estar ciego en la vida. Ni en la fiesta ni en nada. ¿Sabéis por qué? Porque si estás ciego no serás capaz de ver cosas como las que veis ahora. Por favor, no pestañear. Este es el momento en que tenéis que hacer. ¿Sabéis por qué? Porque fijaros lo que se había perdido la gente. ¡Qué bueno, bueno, bueno! Y así de a gusto no estar ciego por la vida. Muy bien. Un aplauso fuerte para vosotros. ¿Os ha gustado el truco? Sí. Bueno, y os estáis concienciando que no hay que consumir alcohol ni cannabis durante estas fiestas ni nunca. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros venimos a pasarlo bien, a disfrutar de las fiestas y ya está. No tenemos por qué estar consumiendo sustancia y nada por el estilo. Nosotros venimos a pasarlo bien y a disfrutar y ya está. Eso es lo que hace falta. Pues ya saben, van a estar aquí toda la noche con Magic Night en Las Moreras. Muy bien, gracias, Samantha. Ahí teníamos la magia, como tiene que ser. Y magia también es lo que hacen los chicos del Shock and Show. Y en esta ocasión, en esta séptima edición, Shock and Show Fever. Buenas noches, Lady Veneno. Buenas noches, Edu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues aquí divinamente, hijo. O sea, aquí ya es venir como venir a mi casa ya. Claro, sí. Qué bonito esto, de verdad. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Cuéntanos, ya ayer habéis estrenado. Sí, ayer habéis estrenado. Sí, ayer, ayer. ¿Qué tal? Muy bien. La verdad es que muy bien, porque sí que hubo, que normalmente los estrenos siempre cuesta un poquito arrancar. Tuvimos mucho público y les gustó mucho, mucho, aplaudieron mucho y muy bien, muy bien. Nosotros súper contentos. Bueno, ya son muchas ediciones las que hacéis Shock and Show. Este año le habéis dado una vuelta de tuerca, estáis renovados también. Hay que decirlo, que es lo que... Cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿cómo tenemos que ir a ver el show? ¿Tenéis que ir a verlo sí o sí? Da igual cómo. No, a ver, el show se cambia todos los años. Todos los años hacemos un espectáculo nuevo. Estamos viendo ahí las imágenes. Ja, pues qué bonito. Pues oye, al final lo hacemos bien, ¿eh? Y todo, oye, qué pasada. No, este año está inspirado en el cabaret berlinés. Y un poco en el encuentro que tenemos entre nosotros, el público. Y un poco, pues eso, ¿no? El encontrarnos. El cabaret también, gran parte de la esencia del cabaret es encontrar gente, ¿no? Y la verdad es que sí que hay una parte distinta. Y es que este año Nina y Carlos, los directores, normalmente no están. Pero bueno, estamos ahí, Carmela, yo y el equipo de Es Divinamente, vamos. Pero bueno, estáis grandes artistas. Realmente este es el cabaret vallisoletano por excelencia. Lo podemos denominar así, porque casi todos sois vallisoletanos y nació de los vallisoletanos. Y aparte, la gente de aquí os respalda, no solamente en la ciudad, sino en los pueblos. Arrasáis, hay que decirlo. Sí, por eso hemos hecho estos vídeos que todo el mundo puede ver en Facebook y en YouTube y esto. Sí, la gente de los pueblos, por ejemplo, en Matapozuelos, vamos a tener que hacer un día una sesión solo para todo el pueblo. Porque Medina del Campos es una bestialidad. Y sí, somos el cabaret de Valladolid. ¡Qué más cabaret va a haber, por Dios, con nosotros! Eso es, y bueno, cuéntanos algo, porque sé que en algún momento interactúas con el público, ¿verdad? Sí. Y les haces algo que... Nada, no les hago mucho, ¿eh? Ha habido años que ha habido cosas peores, ¿eh? Pero algo sí, a ver. Ah, pues bailamos una cancioncita, pero la gente desde su silla, ¿eh? O sea, tampoco les queremos... O sea, que no se asuste la gente al ir a verlo, porque podéis ir, que no nos hacemos nada. Es una coreografía muy fácil, que hacemos con todo el equipo, que además es un número que a nosotros nos gusta hacer todos los años, que es que salga todo el grupo, que salga toda la gente a bailar y que la gente se mueva un poco, que es un cabaret, que tiene que tener un rollo canalla, un rollo picarón. Si estamos así, pues... Pues como que no. Pues no, hombre, no. Bueno... Esta es una típica pregunta que hacemos, pero está claro que a Lady se la tenemos que hacer después de siete años. ¿Cómo es el público vallisoletano? Maravilloso. Ah, toma ya. Maravilloso. Dile que somos sectos. ¿Que somos sectos? Ah, anda. ¿Qué es eso? ¿Qué lo dice? ¿Qué me lo digan a mí? No, a ver. Bueno, pues no es el público de Valladolid seco. Los castellanos somos como somos. Yo soy de Segovia, llevo aquí 18 años ya. Pero vamos, yo creo que también soy un ejemplo de qué clase de público y de gente ahí en esta ciudad. Yo empecé a hacer este personaje hace 15 años y aquí estoy. O sea, no me ha mordido nadie, ¿me entiendes? O sea, y es un público maravilloso. Con Lady. Sí, sí. Y además yo siempre me he sentido muy querida. Oye, que somos secos, pues hijo, pues que nos traten un poquito mejor, que nos digan mejores cosas, ¿verdad? Bueno, y no sé si podemos decir algo de dentro de lo que es el show, en lo que principalmente tenemos que prestar atención a la hora de ir, a la hora de estar allí con vosotros. De prestar atención. A ver, lo que se va a encontrar la gente cuando entre primero es un cabaret con sillas, con mesas, con camareros, con copas que se pueden tomar, con, pues eso, con humito, con su ambientillo así, ¿no? Y prestar atención. A mí no hace falta que me presteis atención, que ya hago yo porque me presteis atención. Bueno, te lo digo también porque ocurre algo, que es que este año, hay que decirlo, a Lady le quitan un poco el protagonismo. Bueno. No te lo tomes a mal, pero es verdad, este año te quitan un poco de protagonismo, me da a mí la sensación. ¿Quién me quita el protagonismo a mí? El que está en pantalla. A ver. Ah, bueno, Dieguito, claro. Maravilloso. A mí me encanta este personaje, me ha gustado los seis años, pero es verdad que este año se ha dado una vuelta de tuerca este personaje, que es un maestro de ceremonias ahí, que está ahí como un poquito a la sombra, pero este año se ha hecho mucho más visible y además lo hace un profesional y un encanto, un gran amigo además, compañero desde la Escuela de Arte Dramático, que es Diego López Rico, que es un encanto y, vamos, un gran profesional y un gran actor. Sí, bueno, me quita el protagonismo, pero como es amigo, le dejo. Ah, vale, así, ¿no? Pues te estamos viendo, mira qué guapo. Muy bien. Bueno, ya está. Ahí estoy con el pelo corto, hija. Ay, ay. Vamos a seguir. Esta imagen es en directo aquí en Plaza Zorrilla. Nos vamos hasta Plaza Mayor con nuestra compañera Sandra Kavia. Ya, como estamos diciendo, en un rato ya va a comenzar ese concierto que prometía y promete ser el gran concierto de las fiestas 2018, por lo que está ocurriendo. ¿No es así, Sandra? Sí, Eduardo. Nos vamos a quedar ya poquito reto aquí. Somos los últimos en irnos porque enseguida van a llenar este escenario los cinco extriunfitos. La plaza ya se ha llenado. No tenemos datos oficiales de la organización. Hasta los 30.000 puede seguir viniendo gente, pero si veis, de izquierda a derecha, esta Plaza Mayor está completamente abarrotada. Mucha gente joven, muchos fans desde todas las partes de España. Habíamos hablado antes de Toledo, Madrid. Hemos intentado hablar con los protagonistas, con Roy Méndez, con Cepeda, con Agonei, con una guerra con Aitana. No nos han podido atender por temas de organización, pero estaremos muy pendientes de todo lo que pase en esta Plaza Mayor, en este concierto de Operación Triunfo. Bueno, ahora lo que hacemos, estamos viendo, seguimos viendo ahí a Sandra con el público detrás a estas horas de la noche. Leidy, a ver, ¿cómo van las entradas? Porque me imagino que habrá días que ya se estén agotando, ya estén agotadas, así que se den prisa. Cuéntanos fechas para que todos lo sepan. Además, antes me preguntabas por el público de Valladolid y este año, por ejemplo, estamos vendiendo más entradas que nunca. Una cosa muy guay. Hoy está lleno. Hoy está prácticamente lleno. Quedan muy poquitas entradas. Y hay días que ya están, o sea, la semana que viene, la gente aprovecha a ver todo lo de feria, que yo lo entiendo, que yo también me iría a comprar unos pinchos. Y luego ya van la semana siguiente. Entonces, todo el que tenga pensado ya comprar, que sois todos los que tenéis pensado comprar las entradas, hacerlo cuanto antes. O bien vayan entradas.com, o bien os acercáis a la taquilla del Lava y así conocéis ese edificio maravilloso, de verdad. Muy bien. Te propongo algo, a ver qué te parece. Pues maravillosamente, seguro. Todos los días nosotros estamos en directo desde aquí, desde Plaza Corrilla. Si te parece, todos los días vamos a conectar contigo, cuando nosotros empezamos, sobre las ocho y media de la tarde, para que nos cuentes cómo estáis, para que veamos la energía que tenéis por allí. Pues sería súper maravilloso. Claro que sí, claro, claro. Ay, pues me tendré que organizar porque no me pilléis sin vestir ni nada, pero sí, sí, sí. Ay, qué guay, que sí, sí, claro. Pues haremos eso. Todos los días al empezar hablaremos contigo y nos vas contando día a día qué tal va eso, ¿vale? Vale. Vamos a hacer que aquí, Tina. Hola, Tina. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Madre mía. Lady Veneno. ¿Qué tal, cariño? Pues muy bien, muy contenta. Con mucho éxito también, ¿verdad? Ya hemos trabajado juntas, Tina. Hombre, que hemos trabajado juntas, sí, sí, sí. Nos conocemos ya desde hace muchos años también y hemos compartido escenario, ¿verdad? Tina, ¿qué vamos a tener ahora? Ahora, bueno, estoy aquí muy a gusto, pero estoy, ahí voy a estar muchísimo más, ¿sabes por qué? Porque ese escenario está lleno de niños que están deseando de cantar, de bailar, de contar cuentos, de cantar canciones y de bailar unas coreografías que vamos a bailar el baile del sapito. Lady Veneno, si quieren. Ah, pues qué guay. Bailamos el baile del sapito y desde casa también tenéis que bailar el baile del sapito. Y Edu, también, todos, todos preparados. Todo lo vamos a hacer, pero será justo después de publicidad. Lady, muchísima mierda, ¿no? Sí, claro, mucha mierda. Y a por todas, como tiene que ser este show que ya cumple siete años y promete ser evidentemente un referente, que ya lo es, pero que durará durante muchos años. Bueno, y muchas gracias a vosotros por la cobertura que nos dais. Como tiene, hombre, como tiene que ser la televisión de Valladolid con los espectáculos de Valladolid. A publicidad, en nada, estamos aquí. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 un problema. Y yo le dije, ¿qué problema? Y me dijo, que tenemos un problema. Y yo le dije, ¿qué problema? Y él me dijo, que tenemos un problema. Y yo le dije, ¡ay, qué problema más grande! A ver, ¿cómo le dije yo? ¡Ay, qué problema más grande! A ver, David, siéntate aquí, ¿cómo le dije yo a doña serpiente? Así, ¡ay, qué problema más grande! A ver, todos, todos. No, no, pero todos, todos es todos, todos. A ver, todos. Resulta que las frutas, las legumbres y las verduras están muy enfadadas porque dicen todas que son muy importantes. Y la naranja dice que es mucho más importante que la cebolla. Y la cebolla dice que es mucho más importante que la lenteja. Y el garbanzo muy enfadado dijo, nosotros las legumbres somos mucho más importantes que las frutas. Así que, como discutieron entre todos, ¿sabéis qué es lo que hicieron las frutas? Dijeron, para que nos echen de menos nos vamos a ir al bosque. Así, a partir de mañana todos los niños comerán purés pero solamente de verduras. Y se fueron al bosque la naranja, tiqui-taca, tiqui-taca. A ver, todos. Tiqui-taca, tiqui-taca. Y se fue el plátano al bosque, tiqui-taca, tiqui-taca. Y se fueron las uvas, tiqui-taca. Y se fue, ¿sabéis también quién? Esta amiga mía que es la fresa. Se fue al bosque, tiqui-taca, tiqui-taca, tiqui-taca. Y allí que se escondieron. Y cuando se esconden las frutas en el bosque, se esconden así. A ver todos, ¿cómo las vemos? Así. Escondientos, como la bella escondienta. Los niños al día siguiente solamente comían verduras y legumbres. Echaban de menos las frutas. Y es que las frutas están muy ricas, ¿a que sí? Están riquísimas. Claro que dijeron las verduras. Pues ahora nos vamos a esconder nosotras. Y se fue el brócoli. ¿Y sabéis dónde se fueron? A los arenales y las frutas. Así. Tiqui-taca, tiqui-taca. A ver todos, desde casa y aquí también. ¡Tiqui-taca, tiqui-taca! ¡Hala! A los arenales y las frutas al bosque. Y se fue la culiflor de culo. Y se fue... Bueno, no riáis. Es que yo ya sabéis que le digo culiflor de culo porque huele muy mal, ¿eh? Y se fueron así. Tiqui-taca, tiqui-taca, tiqui-taca. Se escondieron. Y cuando se esconden, ¿cómo hacen? Así. Así se escondieron, como la bella escondienta. Quedaron solamente las legumbres. Y los niños desayunaban garbanzos, merendaban lentejas y cenaban alubias. Y sabéis que merendaban muchas chuches. Y empezaron a comer chuches y chuches y chuches. Hasta que dijeron, echamos mucho de menos a las legumbres, a las verduras y a las frutas. Y al final, todos tuvieron que regresar otra vez a Villasana. Una ciudad donde comen todos muy, pero que muy sano. Y ayer hicimos una fiesta en Villasana. ¿Y sabéis qué pesó? A la serpiente se le perdió una parte de su cola. Y la tuvimos que recuperar. ¿Sabéis cómo? Así. Fijaros. A lo mejor lo conocéis, ¿eh? Soy una serpiente que anda... Y por aquí la cantan. A ver, a ver. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. Y la serpiente le decía, ¿quiere ser usted una parte de mi cola? David, ¿quieres ser? Pues pasa por debajo. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Y se ponía aquí en la cola. Y ya la serpiente tenía la cola más larga. Y la canción decía así, con los duendes de la música. A ver todos, cantando conmigo, ¿eh? ¿Estáis preparados? ¡Ponemos cara de serpiente! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Corre, corre, corre! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Corre, Carla! ¡Muy bien! Y ya la serpiente tuvo una cola muy larga, muy larga, muy larga. Y puedo seguir de fiesta y ser muy feliz allí en esta ciudad donde todos comían muy sano. ¿Qué os acordáis cómo se llamaba? ¡Villasana! Se llamaba Villasana. Por cierto, chicos, que yo, como también quiero comer sana, me he traído aquí. Quiero comer sano. Mira, David, vente para aquí conmigo. Vente para aquí. Vamos a hacer, ¿sabéis qué? Sentaros, sentaros, sentaros todos. Vamos a hacer por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tortilla! Que va a estar buenísima. Ya verás. Mira, mira. Me está diciendo David. Tina, Tina, ¿qué pasa? Se te ha roto un huevo. ¡Que se te ha roto un huevo, me dice! No pasa nada. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Repite, repite, que te oigan todos. Se ha roto un globo. ¿Un globo o un huevo? Un huevo. ¿Un? Huevo. Un huevo. ¿Pero a ti te gusta la tortilla? Sí. ¿Mucho? Sí. Vale, pues vamos a cocinar. Vamos allá, porque aunque se haya roto el huevo, vamos a hacer una tortilla buenísima. ¿Tú quieres cocinar? Sí. Vamos allá. Venga, dale ahí, David. Dale ahí. Bate, 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 bate. Mira cómo todos quieren verlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, la sal. Nos falta sal. Meter la mano en el bolso y sacaros sal. Sacar la sal. Sacar la sal. Echarla aquí. ¡Wow! Ay, 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 ay. No sé si lo veis desde casa, pero nos va a quedar buenísimo. Y sentaros ahora. Ay, porque la cazuela está quemando. Sentaros, sentaros. Está quemando tanto, tanto. Ay. Ay. ¿Cómo quema la cazuela? A ver. Ay, ya has quemado, David. Ay, que quema. No toques, Alexis. Que te quemas. Ay. Mira. Ja, ja, ja. Nos ha salido ya la tortilla. Y después de comer tortilla, ¿sabéis qué vamos a hacer? Una tarta de chocolate para mariposita. Así que coger todos los cuencos que vamos a hacer tarta de chocolate. ¿Cómo? Así, muy fácil. Desde casa también podéis, ¿eh? Podéis coger un plato, una cuchara y decimos todos, mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo, yo, yo. ¿La cantamos? Mariposita. Vamos a cantarla y luego pasamos a publicidad. Vamos allá. Ahora, ¿estáis preparados? Sí. A batir, a batir, a batir, a batir con mariposita. A ver. Batiendo, batiendo. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo, yo, yo. Vamos a seguir batiendo. Vamos allá. Vamos, Valeria. Dale ahí. Vamos. Vente conmigo. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo, yo, yo. Bueno, pues nos vamos a publicidad y continuamos con una sorpresa. Un aplauso para todos ellos, grandes cocineros. ¡Ay, qué bien huele! ¡Huele a chocolate! Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo, yo, yo. ¿Por qué, por qué, por qué te veo en el espejo? Aunque no estés, reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un hito al cielo. Son más fuertes y estamos los dos. A rendirse el mundo entero, yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento, y aunque mueran el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Gong, 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 gong. Gong, 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 gong. ¿Por qué, por qué, por qué te escucho cuando hablo? Y aunque no estés, eres parte de mí. Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión ¡Arriba, espantano! Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué a un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo ¡Aitana! ¡Aitana! ¡La tenemos aquí! Ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Una llamada perdida Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Bueno, bueno Qué bien Qué bien Pero, pero, pero Pero, pero abuela ¿Qué hace ahí? Pero abuela Pase, pase Pase Pero bueno, pero bueno ¿Cómo que pero bueno? Pero bueno ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿A quién se le ocurre cantar Estas canciones tan viejas? A ver Que cómo se le ocurre cantar Canciones que no le oigo Tan viejas Tan viejas Más viejas hasta que yo Más viejas hasta que yo Me dice Pero señora Pero cómo se le ocurre interrumpir Que estamos en directo En la tele ¿Qué canción es la que le gusta a usted? La del Swiss Swiss La del Swiss Swiss Pero cómo se baila eso ¿Lo sabéis? ¿Sí? A ver todos ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila abuela? ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Que nos estamos viniendo arriba A ver, a ver Arriba a todos Can't touch this Another one in the casket Let's go Swish, swish, fish Another one in the basket Can't touch this Todo, todo Todo, todo Abuela está poseída Abuela Vamos todos Que se casan a bien Y seguro que lo estáis haciendo Y seguro que lo estáis haciendo Let's go Dale, dale, dale Dale, tú también Bueno, abuela Muchísimas gracias Vamos a darles un aplauso Bien grande A estos niños Que son amigos míos Que todos los jueves Nos reunimos para actuar Que es lo que más nos gusta Hacer teatro Cantar Bailar Pero sobre todo Nos gusta transformarnos En personajes Ya van creciendo Ya van creciendo Nos han acompañado aquí Durante muchos años Tienen nueve, once Doce años Y un fuerte aplauso Para Irene Para Dani Hugo Hugo, donde le tenemos Y para Iris Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Iris Muchas gracias Bueno, bueno La verdad es que Qué cansada estoy Esto del Swiss es muy cansado ¿Verdad que sí? ¿Sí? Es más cansado Que subir y bajar escaleras Y eso que el otro día El cartero cuando llegó a mi casa Subió, subió, subió La escalera A ver todos Subió, subió, subió La escalera Llegó con la carta Llamó al timbre Din, don A ver todos No hay nadie Dejó la carta en la puerta Y bajó, bajó, bajó La escalera A ver todos Bajó, bajó, bajó La escalera Llegó el zapatero Con un zapato Y subió Subió, subió La escalera Ay, qué mal lía Lo lía el zapato Lía muy mal A ver todos Ay, qué mal lía Ay, ay Lo dejó en la puerta Encima de la carta Llamó a la puerta Din, don A ver todos No había nadie Así que bajó, bajó, bajó La escalera Llegó el jardinero Con flores Con flores que olían A ver cómo olían Ay, qué bien olían Y subió Contento Subió Subió La escalera Dejó las flores Encima del zapato Encima de la carta Y bajó, bajó, bajó La escalera La escalera Y llegó una chica Con flores Ay, qué le encantaban Las flores También Subió la escalera A ver todos Subió 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 La escalera Dejó 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 las flores Vio Más flores Y se las puso En la cabeza Se puso el zapato Leyó la carta Y bajó la escalera A ver todos, bajó, bajó, bajó la escalera y cuando bajó la escalera, ¿sabéis dónde se encontró? En este lugar tan maravilloso que es la Plaza Zorrilla y que estamos aquí rodeados de todos los papás, de todos los vecinos de Valladolid y sobre todo de todos vosotros que muchas gracias por haber venido aquí. ¿Y sabéis cómo nos vamos a despedir? Bailando el baile del sapito, que yo lo dije el otro día, todos los niños que quieran venir a la tele se tienen que aprender el baile del sapito. Así que, ¿sabéis cómo es? Es muy fácil. A ver, todos conmigo ahora adelante, que ninguno se nos caiga con esta canción. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, gracias a Radio Televisión Castilla y León, a la 8 de Valladolid por dedicar este programa para los niños. Nos despedimos con el baile del sapito. Y gracias por estar aquí. Vamos, todos en su casa, ¿eh? A ver, todos, a ver, todos. Hay que dar brincos, ¿eh? Manos arriba. Cuidado, aquí, aquí. Vamos, Carla. Vamos, Carla. Para abajo. Giras y giras, siempre para abajo. Para abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Si ya estás triste, podemos comenzar. Adelante. Más para adelante. Más un bloco más. Más para adelante. Y luego más para atrás. A un lado. Ahora para el lado. Para el otro ya. Un brinco. Un brinco. Un brinco. Muy bien. Manos arriba. Un brinco. Muy bien. Manos arriba. Más para adelante. Más para adelante. Y luego más para atrás. Ahora para un lado. Para el otro ya. Un brinco. Un brinco alto. Y puedes empezar. Manos arriba. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Arriba. Te debes buscar con quién brincarás. Aunque si es tú solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Manos arriba. Todo. Con quién brincarás. Aunque si es tú solito, tú puedes brincar. Arriba las palmas. Vámonos papás. Animándoles. Más para adelante. Más un bloco más. Más para adelante. Y luego más para atrás. Ahora para el lado. Para el otro ya. Vamos. Rápido. Y puedes empezar. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Dando brinquitos. Tú debes bailar. Y a quién brincarás. Aunque si es tú solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Dando brinquitos. Tú debes brincar. Muy bien. ¿Con quién brincarás? Aunque si es tú solito, tú puedes brincar. ¡Muy bien! Tina ha estado hoy aquí en la Plaza Zorrilla con nosotros. Aquí estaba con María. María, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, Tina. Muchas gracias. Muy rápido porque tenemos que irnos con nuestra compañera Sandra Cavia que se encuentra en la Plaza Mayor. Me parece que ya está cerrada la Plaza Mayor. Nos lo va a contar ella porque evidentemente el aforo era limitado y ya se ha cumplido. Cuéntanos dónde vas a estar en estas fiestas. Mira, mañana voy a estar en los Récords Guinness a las 6 y media de la tarde y el martes en el Huracán. Con el Bar Huracán a las 7 de la tarde. Muy bien. Un espectáculo nuevo para todos. Genial. Nos vamos con Sandra. Estamos en directo. Quedan exactamente 10, 9 minutos para que empiece ese concierto tan esperado de los chicos de OT. Vamos contigo, Sandra. Adelante. Buenas noches de nuevo. En esta ocasión estamos situados en la Plaza Mayor justo cuando coincide con la calle de la Lencería. Les vamos a dar ahora mismo la información al minuto de cómo se está desarrollando todo el dispositivo de seguridad. Para ello me acompaña José Luis, muy buena. Es el responsable de los voluntarios de protección civil de Valladolid. Buenas noches ya para todos. Cuéntanos, en este momento, ¿cuál es el aforo que estamos manejando? ¿Qué cifras y los accesos? Vale, en estos momentos la verdad que estamos ya casi saturados. Santiago está ya cerrado y estamos ya pensando en cerrar Ferrari. Por lo tanto, andaremos sobre los veintitantos mil, sobre los veinticuatro mil personas, más o menos. ¿Vosotros aquí estáis atendiendo a las personas que lo necesitan? ¿Cuántas incidencias hemos tenido hasta esta hora de la noche? Nosotros hemos comenzado el dispositivo a las siete de la tarde y te puedo decir que llevamos ya veinticinco atenciones. Sobre todo por temas de calor, lipotimias y cosas así. La verdad que nada grave, nada importante, pero bueno, hay que tratar. ¿Está dentro de lo normal o hoy por la afluencia de gente se disparan esas cifras? Se ha disparado un poquito, la verdad. Se ha disparado un poquito. Yo creo que ha sido sobre todo las personas que han estado aquí esperando y han estado bastante tiempo ahí al sol. Sin querer, pues al final caen. En el momento que alcancemos el aforo máximo permitido, ¿qué actuaciones vais a tomar? Creo que se va a abrir una calle de salida, otra de entrada, para que circule mejor el flujo de gente. Claro, no nos queda más remedio. Bueno, entonces cerramos lo que son las entradas principales y dejamos las salidas para que la gente vaya saliendo. Pero vamos, restringiendo un poquito la entrada. El plan de emergencias está previsto así. ¿Es un plan de emergencias algo especial por lo que hoy se espera? Porque estamos en el concierto de Operación Triunfo y atrae a mucha gente, a muchos vallistas de Thanos. No es que sea un plan de emergencias especial. Es el plan de emergencias que se hace, no todos los años, pero sí este año lo teníamos previsto. Y bueno, no es nada especial. Va a ser mañana, pasado, todos los días va a ser el mismo. Va a depender un poco de cómo esté la Plaza Mayor. ¿Están comentando algo importante? ¿O podemos continuar con la entrevista? Siguen trabajando. Sandra. No, yo estoy libre. Ah, vale. Bueno, ¿cuántas personas? Dime, Eduardo, cuéntame. Sandra, vamos a hacer una cosa. Mira a ver si nuestro compañero puede enfocar hacia el público para que veamos exactamente, cuando quedan seis minutos para el comienzo de OT, cómo está la plaza desde la ubicación en la que os encontréis. A ver si podemos verlo. Desde aquí, Eduardo, no podemos ver mucho porque nos quitan la visión las casetas y también los coches de protección civil. Bien, entonces, si quieres, acabamos la entrevista, buscamos una buena ubicación y mostramos a todos los perisoletanos cómo está el concierto a minutos escasos de empezar. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer eso aquí con los más peques. Sandra, enseguida conectamos con vosotros después de publicidad, ¿vale? Ahora volvemos. Perfecto. Venga, hasta ahora. Gracias. Bueno, peques, nos despedimos. Seguimos viendo el programa durante todas las fiestas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora, para que digáis a vuestros papás, a vuestras mamás, a los abuelos, a los amigos, escúchame, escúchame un momento. Tenemos que hacer fotos, ¿vale? Esas fotos entran en un concurso muy interesante gracias a Segopi, porque hay que recordar que Segopi es mucho más que pintura. Esa foto nos la hacemos, nos la mandáis al WhatsApp, que enseguida aparecerá en pantalla o si no aparecerá durante el programa. Lo vamos a tener, compañeros, podemos tener ahí el WhatsApp. Ahí tenemos, 609-50-18-52. Ese es el WhatsApp del programa, para que nos mandéis las fotografías. Nos los mandáis, entráis en un concurso, las mostraremos. Y el último día, el sábado, día 8, lo que hacemos es mostrar las 10 mejores y las 3 ganadores se llevan 50, 150 y 250 euros. Cheque regalo de Segopi. Recuerdo, Segopi es mucho más que pintura. En nada, volvemos con el concierto de OT. Chao. Bueno, pues ya estamos preparados porque ha llegado este momento el concierto de los chicos de Operación Triunfo. Vamos con Sandra Cavia, que se encuentra en directo, me parece, si no me equivoco, me parece que estás entre los camerinos. Cuéntame, a ver si tenemos esa imagen de La Plata en este instante, cuando está a punto de comentar, si es que no ha comentado ya. Estamos, Eduardo, aquí en la Plaza Mayor. Hemos venido a un balcón, así que estamos en un sitio privilegiado y para ello, María y Sara, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿por qué tenéis la suerte de estar aquí arriba? Pues porque está una amiga mía y, bueno, pues se ha tenido la suerte de que me ha dejado venir, la doy las gracias. Hay que decir que está comenzando en este instante, estamos escuchando la melodía del concurso, la melodía de Operación Triunfo. ¿A quién tenéis más ganas de ver? Yo, Aitana y Agoné. Yo, Aitana y Cepeda. ¿Habéis seguido el concurso, sois fans? Yo, muy fan. Yo, las últimas galas me gustaban más. Bueno, hay que dar las gracias porque nos han abierto las puertas, tenemos ahora mismo un sitio privilegiado. Desde aquí se ve toda la Plaza Mayor, no sabemos si ya está seguido a escena. Compañero, vamos a ver cómo se ve desde este balcón. Compañero, vamos a ver cómo se ve desde este balcón. Sandra, ¿me escuchas? Pues ya han salido los cinco triunfitos al escenario, están todos. Sandra, no sé si me escuchas. Roy, Ana Verda, Cepeda, Agoné y Aitana, solo nos queda disfrutar. Muchísimas gracias. Nada. Eduardo, todo tuyo porque aquí ya ha comenzado el concierto y esta noche voy a abrir una fiesta. No te oigo muy bien, la verdad. Bueno, está claro que Sandra no me estaba escuchando. Pero ese es lógico, está la Plaza Mayor, así los altavoces allí están hasta lo más subido posible. Entonces está claro que era muy complicado, pero lo importante es eso. Ya ha comenzado el concierto y enseguida les mostraremos cómo están los triunfitos aquí en Valladolid, pasándolo en grande, pero seguimos también dando cabida a lo nuestro, a nuestros grandes deportistas, a nuestros grandes artistas. Y en esta ocasión saludamos a Óscar Herrero. Muy buenas, Óscar. Bueno, tenemos aquí a la representación del deporte vallisoletano o una parte de la gimnasia rítmica vallisoletana, ¿verdad? Exacto. Bueno, este equipo son cinco componentes que en el último campeonato de España con Juntos Base quedaron subcampeonas de España. Y bueno, pues vienen aquí a haceros una pequeñita exhibición dentro de las circunstancias de la tarima, etcétera, porque ellas lo hacen en un tapiz gigante. Pero bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis. Bueno, vamos a escucharlas un poco. Están aquí con su medalla, así, ponela, ponela así para que se vea bien en pantalla. Ahí está esa medalla que me imagino que será uno de sus bienes más preciados en casa. Lo tendrán allí puesto y todos los días le quitarán el polvo, ¿no es así? Chicas, a ver, le ponemos micrófono para que puedan decirnos. Sí, sí, sí. Según me has contestado, no es verdad. Estás seguro que la tienes ahí abandonada en mucha ilusión el primer día y luego ya nada, ¿no? ¿O no? No. No. Bueno, hablándonos, ¿qué vais a hacer ahora? Pues... Un conjunto de manos libres. Vale, que es lo más difícil de lo que vamos a ver, chicas, aquí que estáis tan bien. Ponte el micrófono. ¿Sí? ¿Y para ti? Pues... La acogida y la colaboración del final. Muy bien. Bueno, pues... Ahí tenemos, estas chicas van a mostrarnos cómo se las gastan en la gimnasia rítmica de la victoria. Vamos a por ello. Enseguida, contadnos también, antes de nada, cómo se presenta el nuevo curso. Bueno, pues empezamos ahora nueva temporada y ya estamos trabajando para ello. Tenemos dos citas importantes, que son los próximos campeonatos de España conjuntos, otra vez. Y, bueno, pues nos desplazamos a Murcia y a Pamplona y a ver qué tal. Vamos con seis conjuntos, creo. Pero, bueno, lo que siempre os cuento, ¿no? Que el nivel está muy alto y estar ahí arriba y con la temporada que hemos tenido, pues, de resultados, no va a ser fácil mejorarlo. Bueno, pues el nivel está muy alto todos los años. Nos dicen lo mismo, pero luego vuelves a presentarte aquí con sus campeones, con campeones y demás. Así que, así es. Bueno, chicas, iros preparando. Vamos a colocarnos. No sé, compañeros, si tenemos... ¿Tenemos concierto? Perfecto. Pues vamos a por ello, que seguro que en casa están diciendo... Vamos, poned el concierto, poned el concierto. Lo ponemos, ahí lo tenemos. ¿Cómo estamos, Valladolid? ¿Pero cuántos sois? Sois muchísimos y aparte es que sois guapísimos. ¡Qué caritas! Bueno, pues se me seca la boca. Es un placer estar aquí en Valladolid por segunda vez, porque yo ya estuve aquí firmando discos en su tiempo. De hecho, a ti te conozco. Sí, sí, a ti. Es un placer estar aquí. Esta es la penúltima fecha, porque siempre es la última. O sea, es la última, pero me gusta decir que es la penúltima. Realmente es la última, pero es la penúltima, ¿no? Sí, vale, vale. Bueno, chicos, eso, que es un placer estar aquí. Y me gusta mucho presentar cosas nuevas. Me considero un innovador. Y no quería perder esta oportunidad de presentar algo novedoso. Silencio, por favor. Aplauso para recibir Agoneia en la guerra. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Veo aquí mucha humildad, pero realmente este espectáculo lo avala incluso la familia del propio camarón de la isla, ¿verdad? Bueno, sin ello no se podría hacer. Entonces, bueno, es muy comprometido por la figura de quien le rendimos homenaje, ¿no?, al gran maestro Camarón. Y bueno, pero todos los compañeros están todos muy ilusionados, todos los que vemos aquí somos una piña y bueno, y damos todo lo que podemos, ¿no? Bueno, el título recoge Sueños de un niño eterno. ¿Por qué hacemos esa apelación a la infancia? Bueno, pues Sueños de un niño eterno, pues puede ser también, también está la imaginación ya de cada persona, ¿no?, porque es algo que él ha tenido ahí siempre, Camarón, ¿no?, de ser torero. Pero el espectáculo empieza él, en este caso que hace de Camarón, ¿no?, jugando con el capote, ¿no?, hablándole como cuando es de niño, ¿no? Y bueno, Sueños de un niño eterno, pues también sirve para, si te lo digo como lo pienso yo, pues mi sueño también, ¿no?, de... De tu infancia, ¿también te imaginaba sobre los escenarios? Claro, de, no, ya de hacer algo, un homenaje a Camarón, ya ni te cuento. Yo soñaba, yo soñaba con subirme al escenario primero. Ya después, pues han llegado muchos logros, que estoy muy agradecido a la vida, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, estar hoy aquí con todos mis compañeros y hacer este homenaje, rendirle este homenaje al gran maestro es, para mí, un orgullo. Pues, Juan Luis, como tenéis muchas citas por delante de este espectáculo, un último mensaje a los vallisoletanos. Si os encuentran por cualquier otra ciudad de España o de fuera de nuestras fronteras, ¿por qué tienen que acudir al Teatro para veros? Pues, hombre, yo creo que tienen que acudir porque es algo único, algo irrepetible y es una ocasión que creo que no se deben perder, ¿no? Yo creo que los amantes del flamenco, los amantes de la música, los amantes de la vida en sí, yo creo que deben de vivir este espectáculo y acercarse también, los que conozcan o no conozcan tanto también, a ese genio, ¿no?, que fue Camarón. Y bueno, yo creo que saldrán satisfechos plenamente, ¿no?, porque se dan unos ingredientes y hay una cosa muy emotiva y muy fuerte, ¿no?, en todo lo que ocurre aquí. La garra del flamenco. No, y ocurren muchas cosas y es todo, y eso yo creo que se llega al espectado, ¿no?, como fue ayer aquí, en el primer pase que tuvimos. Pues muchísima suerte, hacer ese espectáculo muy pasional otra vez esta noche, que se dé muy bien, y sois bienvenidos a Valladolid cuando queráis. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nos despedimos ya desde este Teatro Zorrillo, donde esta noche tendremos a Camarón, sueños de un niño eterno. ¡Si en gracias! ¡Sickle humo! ¡Si en gracias! ¡Si en gracias! ¡Si en gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Pero estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te mueras, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera Mayor de Valladolid, dos chicos de hotel Y también estamos mostrándoles lo que ha pasado en Moreras Y cómo no ahora, habíamos dicho que también queríamos estar en Plaza España Con tango y con la milonga de Samantha A ver, Samantha, cuéntanos Pues sí, efectivamente, aquí estamos en la Plaza España Yo he venido corriendo, corriendo desde Moreras Porque me han dicho Oye, aquí hay un grupo de gente bailando Muy pero que muy bien Una milonga nocturna de feria Y claro, igual en casa dicen ¿Qué es eso de la milonga? Pues tenemos a Luis para que nos lo cuente muy bien ¿Qué es eso de la milonga, Luis? Hola, buenas noches Pues una milonga es un baile social Donde se bailan prácticamente las tres modalidades que hay de tango Que son el tango propiamente dicho El vals criollo y la milonga Y eso es lo que estamos viendo aquí Que están bailando todos, fenomenal Tú eres de Vallesol de Tango Que son los que organizan esta jornada A ver, cuéntame ¿Cuántos años hacen falta para bailar bien un tango? Bueno, para bailar un tango Que te vean en casa O naces ya desde muy pequeñito Y empiezas a bailar el tango O tienes que tirarte toda la vida El tango es interminable ¿Cuántos años llevas tú bailando tango? Pues llevo ya al menos 8 o 10 Pero no se aprende en la vida ¿Y qué es lo que más te gusta? De bailar tango, claro Pues el tango, todos los tangos son muy bonitos Las tres bailidades que hay Sobre todo el vals criollo Que está sonando ahora el vals criollo La tapera se titula este Y es muy bonito Pues muchas gracias, Luis Vamos a ver si tenemos aquí a una pareja Que también se ha animado a venir a esta milonga Muy buenas Hola, buenas noches Bueno, a ver, contadme ¿Por qué os gusta a vosotros bailar? Pues mira, nos gusta todo tipo de baile Entonces cuando veíamos bailar tango Pues nos quedábamos con la boca abierta Y no nos atrevíamos a bailar Porque no sabíamos, claro Entonces empezamos a ir un poquito a aprender Y hasta ahora Que ya nos gusta por el sentimiento del tango Porque es muy bonito ¿Y vosotros sois de los que ensayáis todas las semanas? No No, nosotros no Ahora mismo llevábamos sin bailar tiempo Pero luego sí Luego en invierno ya empezamos a ir todos los lunes A los talleres de tango De bailesoletango ¿Y cuando estás tanto tiempo sin bailar Se echa de menos? Sí Ahora mismo yo he dicho a mi marido Digo, vamos a bailar Que hace que no bailamos un montón Ya teníamos monos Y eso es algo que se transmite un poco a los hijos Quizás vuestro gusto por bailar ¿Vosotros se lo habéis transmitido a vuestros hijos? Bueno, sí, Paula Que baila muy bien Hoy no está aquí Pero normalmente viene a las milongas Y baila muy bien Y la encanta Vino con nosotros de que tenía 15 años Y sí, sí, baila Samantha Pues muchísimas gracias, chicos Os dejo que veáis Samantha, un momento Samantha, ¿me oyes? A ver, cuéntame Vamos a ver ¿No puedes despedir la conexión? Sin bailar un poco de tango Digo yo, ¿no? Ay, madre ¿Me vas a hacer bailar? Edu, por favor Venga, que todos queremos Queremos ver ese baile, claro Venga Mira, tienes pretendiente Ya está Lo tenemos hecho ¿Me enseñas un poco? Venga Voy a dejar el micro Y a ver qué sale No prometo nada, ¿vale? Venga, vamos a ver Edu, es que justo Estamos entre cambio y cambio de baile Es lo que tiene el directo Lo has hecho a posta Dice que no se tarda nada Que en un momento empezamos ¿Cuánto tarda? Venga, va No prometo que no Yo estaba dispuesta Te lo juro ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto tarda? Unos segundines A ver, tenemos un poco de paciencia Unos segundos Ya vamos, ya vamos Mira, me estás haciendo que me ponga muy nerviosa Voy a hacer el ridículo, ¿eh? ¿Qué va, hombre? Que vas a bailar fenomenal Dime, dime, Edu Cuéntanos qué tal ahí estaba el ambiente en Moreras también Que vienes de allí Bueno, pues en Moreras Yo cuando he estado Todavía estaba un poco vacío Yo creo que es que todo el mundo Estaba en el concierto de Operación Triunfo Un lleno absoluto, ya sabéis Pero bueno, yo creo que a lo largo de la noche Se va a ir llenando Y bueno, yo con los magos me lo he pasado fenomenal La verdad que con el truco que me han hecho Me he quedado boca abierta Me han dado ganas de que me diesen uno de esos eurillos Que han sacado ahí en el truco de magia Y luego ya he venido para acá Y bueno, he estado viendo a ver cómo bailaban Pero es que verlo así En tan poco tiempo es muy difícil Muy difícil aprender Ya me lo ha dicho antes, Luis Vale, vale, vale Ya me faltan muchos años para aprender a bailar tanto Ya está, ya está Deja el micrófono y a bailar Venga, va Vamos a ver por ello Anda, que venga, vamos a ello Venga ¡Vamos a venirle! Todo en la vida es empezar Qué bien ha comenzado Y qué bien lo estaba haciendo Vamos a seguir Ahí están viendo ese tango Que también nos podemos sumar Y por qué no A partir de mañana sí que es verdad Que evidentemente lo haremos un poquito peor Pero hay que atreverse a hacer cosas nuevas Teníamos tango Y ahora vamos a hablar de una de las cosas Que más vida dan a las ferias y fiestas De la ciudad de Valladolid Vamos a hablar de la feria de día Muy buenas noches, María José de Mández Presidenta de los hosteleros ¿Cómo estamos? Buenas noches, Eduardo Encantada de estar aquí Bueno, muchas gracias por estar con nosotros Sabemos que ha tenido un día muy ajetreado ¿Cómo ha sido su día? Bueno, le puedo resumir, ¿no? Sí, 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 resumidito Bueno, pues hemos empezado muy bien Hoy hemos inaugurado con el alcalde Y toda la corporación municipal Y todas las instituciones Y el presidente de la diputación La feria de día Y bueno, ha sido muy bonito Ha sido un gran día Porque ha hecho un tiempo excepcional Está haciendo muy bueno Y con mucha gente por la calle Muy bien Muy bien, pues vamos a ir al principio de ese día Cuando, como nos comentaba Ha sido esa inauguración de la feria de día Y allí ha estado Samantha González Para ver cómo se inaugura oficialmente Porque hay que decir que esta feria de día Tiene exactamente 105 casetas Siete más que el año pasado Es decir, esto va para arriba Es un gusto Desde aquí, desde la Plata Torrilla Se ve el ambiente que vemos en la Cera Recoletos Y lo cierto es que las casetas Pues están dando ese servicio Vamos a por ello Esa inauguración de la feria de día En esta misma mañana Hoy he venido a reponer energías A la inauguración de la feria de día Estoy aquí en Portugalete Muy cerquita de la Catedral Y como podéis ver Es mucha la gente Que ha venido hasta aquí A disfrutar de ese pincho de feria Por 2,80 euros Uno de ellos es Oscar Puente Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno, cuéntame ¿Cómo han empezado estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo? Muy bien Yo creo que han empezado estupendamente Ayer el pregón La verdad que funcionó muy bien Cada vez se puede ver de manera más tranquila Las familias disfrutan en la plaza Y bueno, nos está acompañando el tiempo El primer concierto fue una maravilla Y ya ves el ambientazo que hay en la calle Y creo que bueno Si todo sigue así Pues espero que salga perfecto ¿Tú como alcalde también te gusta disfrutar de la feria de día? Por ejemplo, ¿no? ¿Te vas a quedar aquí tomando algo? Sí, hoy el plan es picar un poco aquí Y bueno, pues conocer un poco Sobre todo esta zona nueva Que se ha puesto este año La zona de Portugalete Que como veis pues tiene una pintaza ¿No? Las raciones y los pinchos Pues tienen una pinta estupenda Así que a disfrutarlo Pues muchas gracias Oscar Voy a ver qué me cuenta la gente Acompáñadme por aquí Vamos a ver Hola chicos Bueno, contadme ¿Qué vais a pedir aquí en la feria de día? Pues de momento Un torresno Y una caña Y vamos a ver, estamos mirando los carteles Viendo un poquito a ver todo lo que tenemos para elegir Día en familia, ¿no? Perfecto ¿Cómo se están viviendo estas fiestas? De momento muy bien Con muchas ganas Sobre todo por la peque Que empieza a disfrutarlo O sea que muy bien Pues muchas gracias Vamos a seguir preguntando aquí a más gente Hola, muy buenas A ver si nos hacen caso Muy buenas Bueno, os veo aquí pidiendo en las casetas de la feria de día A ver, contadme ¿Por qué os habéis decantado? Nos hemos decantado por la tosta de jamón Y por los torreznillos del abuelo ¿Lo habéis probado ya? Sí, sí, buenísimo Sí, buenísimo Aparte que a la niña le encanta el jamoncito O sea que fenomenal Se están viviendo bien estas fiestas Sí, acabamos de venir Y muy bien Ahí están las colchonetas Hemos tomado un poquito de helado Y aquí ahora la capita Muy bien, pues muchísimas gracias chicos Acompañadme por aquí Porque estoy viendo que también está Jesús Julio Carnero Muy buenas Muy buenos días Bueno, disfrutando de estas casetas de la feria de día ¿Cómo estás viviendo estas fiestas? Pues hombre, yo creo que estamos todos encantados Es una fiesta Lo digo y además como estamos aquí con los amantes de la moto Lo puedo decir mejor Nosotros de serie, los vallisoletanos Siempre lo digo Traemos las ganas de pasarlo bien La ilusión, la alegría Lo único que pedimos es que el tiempo acompañe Y el tiempo parece que acompaña Por tanto, hay que invitar a todos los vallisoletanos A todos los vecinos de la provincia En la medida en que pueda Que se acerquen a Valladolid Y a los vallisoletanos Que se acerquen a la provincia A vivir Pues de este mes de septiembre Que acabamos de empezar Tan especial Tan bonito para todos nosotros los vallisoletanos Que nos llenemos de división Pero sobre todo de convivencia De convivencia Y buena oportunidad para ello es esta feria de día Muy bien, pues te dejamos que disfrutes de estas casetas Muchas gracias, Jesús Julio Disfruten ustedes también Eso haremos, eso haremos, seguro Muchísimas gracias Vamos a ver si hay más gente por aquí Mira, por ejemplo Muy buenas No se me vaya, no se me vaya A ver, ¿cómo está viviendo usted estas ferias? Muy bien ¿Qué ha pedido usted? Unos torrenillos ahí Y buenísimos, ¿no? Estamos muy buenos Además un ambiente La gente en la calle Como debe ser en fiestas, ¿verdad? De todas maneras Pues muchísimas gracias Acompañadme Vamos a ver en otra caseta Que se están pidiendo Bueno, la pilló ahí Con las manos en la masa No me quiere hablar Es que tiene la boca llena No quiere hablar Me vamos a preguntar por aquí Muy buenas A ver, que te vean en casa Cuéntame, ¿qué habéis pedido? Pues nos hemos pedido unos tacos De carne Unas fajitas Y un perrito caliente Para la peque Bueno, ¿y cómo estaba? A ver, ¿lo habéis probado? Bien, sí, sí, sí Estaba bueno Y unas cañitas Porque con este calor Hay que refrescar Hay que desfocar el calor, ¿no? Sí ¿Y el peque cómo se lo está pasando En estas fiestas? Muy bien ¿Tú qué has pedido? A ver Voy a pedir unos tacos al pastor Pues muy bien ¿Te lo estás pasando bien entonces? Sí Vamos a ver por aquí Otra peque Que también la pillamos Con las manos en la masa ¿Cómo está ese perrito? Bien ¿Está rico? Sí ¿Y te lo estás pasando bien en fiestas? Sí Pues nada La verdad es que Como veis Hay ambientazo En las calles de Valladolid Disfrutando De estas casetas De la Feria de Día Muy bien, Samantha Ahí lo teníamos Como estábamos En esa inauguración Que por cierto Me estaba diciendo María José Que es la presidenta De los hosteleros Que bien Han comido, ¿no? Bueno Ha sido la verdad Excepcional Nos han dado En el establecimiento Alquimia Que es de Álvar Hinojal Nos han dado Un catering impresionante Todo a base De los pinchos De la caseta Pero que han sido Unos pinchos De verdad Deliciosos Nos ha dado Unas especies De piedras No sé exactamente Como se llama El pincho Lo recomiendo Para que vayan A tomarlo No voy a decir Es que no puedo decir Lo que tiene Porque creo que es Una sorpresa buena Para el público Que vayan a probar Las piedras Porque es espectacular Nos han dado De comer muy bien Estamos viendo Algunas imágenes De lo que da de sí La feria de día Y sí me gustaría Que para que nuestros Espectadores Supieran Y estuvieran bien informados El rigor Que se lleva En las casetas Porque son varias Las inspecciones Que se tienen que pasar Para que una Caseta tenga luz verde Y para que una caseta Puede dar servicio ¿Verdad? Sí, claro Tienen que tener En primer lugar El carnet de manipulador Todos los que están Trabajando en la caseta Que para eso Realizamos los cursos Formativos Nosotros Pasan inspecciones sanitarias Hacienda Trabajo Y luego nosotros Tenemos personas Contratadas Desde la asociación Provincial Para que pasen Por cada una De las 105 casetas Para comprobar Que realmente Tienen todos los papeles En regla Que están los que Tienen que estar Que cumplen Con la normativa Que abren a la hora Que cierran a la hora Que cumplen Con los decibelios La música En el horario adecuado El tema de las basuras Del cartón Todo Para que esté todo Todo correcto Bien controlado De 8 a 10 trabajadores Por caseta 1200 contrataciones Los datos Son los que Lo que decíamos De las inspecciones Y aparte Hay novedades ¿Cuáles son las novedades De este año? Bueno Este año Por ejemplo Dentro del tema De la formación De los trabajadores Que están Unos 10 días Trabajando Es el tema De los atragantamientos Resulta Que es un dato Que nunca ha aburrido Nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido Aquí en Valladolid No ha ocurrido nunca Y toquemos madera Y que no pase Pero hay que estar preparado Por si pasa No solamente En la feria de día En las casetas En los establecimientos Y en cualquier lugar De trabajo Pero bueno Nosotros Los hosteleros Dados los datos Que nos han dado Son 2.000 atragantamientos Al año En España Y entre el 75 y el 80% Se producen En establecimientos De hostelería Con lo cual Necesitamos saber Cómo salvar la situación Y cómo poder salvar Una vida En el caso De que sea atragante Un cliente Eso es lo bueno Que no nos estanquemos Y cada año Hay que ir avanzando Hagamos algo nuevo Hagamos algo mejor Y también Entre las novedades Que tenemos Aparte de las casetas nuevas Que se han sumado Hay una zona nueva Que es la de Portugalete En la catedral Que es donde hemos Inaugurado hoy La idea es Que cada año Podamos abrir Una zona nueva Y vayamos expandiendo Un poco todo Y incluso Si entraran a los barrios Pues sería estupendo ¿Cree que podrá llegar? Bueno pues Todo lleva mucho trabajo Pero a mí me gustaría Que llegáramos a los barrios Por ejemplo La rondilla Creo que Los datos de bares Es el barrio Que más bares tiene De la ciudad Y ahí estaría muy bien Volver Porque la hubo En su día Una zona de feria de día ¿Por qué no? En la rondilla En la victoria Parque Sol Fíjate la hostelería Tan buena que hay Villa de Prado ¿Cómo lo están haciendo? Bueno Sé que es pronto Sé que está claro Que el dato que me pueda dar Pues no es real Pero más o menos ¿Cuánto calculan ustedes De consumo Que va a haber en estos días En las casetas? Bueno Nosotros lo que tenemos En la feria de día Realmente son las cifras Del año pasado Del 2017 Lo que te puedo decir Es que pasaban 100.000 personas diarias ¿10.000 personas diarias? 100.000 O sea, estamos cerca Del millón Entre todos los días ¿No? Sí, sí, sí Si este año lo superamos Parece que de momento El tiempo nos está acompañando ¿Cómo se mide Estas cantidades? Pues por las cajas Sobre todo por las cajas Hay otro dato también Porque claro Nosotros sabemos Cuántos pinchos Cuántas cañas Vendemos al final de la feria Por la registradora Pero otro dato también Son los residuos La basura Claro Ahí también Por ejemplo Nosotros este año Hemos puesto Te lo voy a contar Una experiencia nueva Que me preguntabas Por novedades Una experiencia piloto En la que se han incorporado Los hosteleros Vamos a La asociación Ha hecho unas estructuras Y el hostelero Se va a ocupar De separarlo ¿No? El orgánico Y el inorgánico Con la ayuda del ayuntamiento Que luego lo van a recoger ellos Vamos a hacer también Una recogida selectiva De cartón Date cuenta Que el cartón En las casetas Pues es que No desde que empieza la feria Días antes Empezamos a recibir los pedidos Y todo va en cajas de cartón Se genera un volumen terrible Entonces bueno Hemos hablado con el ayuntamiento Y rápidamente Nos hemos puesto en marcha Se ha preparado una estructura Bastante grande Este año Nos van a hacer una recogida Puerta a puerta A toda la feria de día Tres veces al día De cartón Para intentar Que la ciudad Esté limpia Esté recogida Dado el volumen que hay Es una realidad La sociedad está cambiando Y en Valladolid Se están notando Todos estos cambios A mejor Más en el medio ambiente Más el respetarnos Entre todos En las fiestas Se están notando Todos estos cambios De que la sociedad Y en concreto Valladolid Estamos viendo A una convivencia Mucho mejor Sí Y tenemos que comprometernos Todos Desde nuestra casa Pero el hostelero Se está comprometiendo Pero no es de hoy El hostelero En sus cocinas En los restaurantes Recicla y se para Lo que pasa que bueno En las casetas Sí que es verdad Que es más difícil Pero estamos trabajando Por ello Y lo vamos a hacer Muchísimas gracias Por haber estado aquí En directo En nuestro programa Llámame otro día De acuerdo Otro día volveremos a hablar Y hablaremos Del sector Un sector tan importante Y fundamental Para lo que es esta ciudad Así que muchas gracias Felices fiestas Igualmente Igualmente Vamos a seguir con concierto ¿Quién estaba en concierto Hoy en Valladolid? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Compañero Vamos un poco con concierto Un poquito solo Y enseguida vamos a publicidad Y seguimos con el programa Ah sí Ote ¿Quién estaba? Las 11 y 8 minutos De la noche Y vamos a empezar A hablar también De casetas regionales Que qué bien nos lo pasamos En ellas ¿Verdad? Estarán conmigo Nos vamos hasta Las casetas regionales Con nuestra compañera Ivana La Piana A ver Me parece que Han cogido el avión Porque se han ido hasta Canarias Vamos a verlo Mirad qué belleza Tenemos aquí También este año Estamos aquí En las casetas regionales Porque por supuesto Si empiezan las fiestas Empiezan Las casetas regionales Y nosotros queremos Empezar con el calor Con el sol Y con la buena comida De Canarias ¿Cómo estamos? Muy bien Como todos los años Aquí empezando Con ilusión Esperando que se llene Que nos haga buen tiempo Y que esté todo el mundo feliz Aquí tenemos algunos De los productos Que representan Por supuesto A Canarias Y tenemos los plátanos Tenemos El licor de plátano El ron El vino blanco Luego las papas A la carne cochino El queso De Fuerteventura Con dulce guayaba Y luego la carne cochino Pues por supuesto En Canarias Hay más carne cochino Que vaca Pero también ahí tenemos O cabra Bueno Tenemos también La carne cabra Pero aquí por supuesto No la traemos Y que está más rica La de cabra O la de cerdo Pues la de cabra Tiene su aquel Un poco Hay que maserarla un poco Y hay que prepararla Un poco más Pero desde luego Hombre El cochino negro canario Es fenomenal Hombre Por supuesto que sí Y por supuesto Que tenemos también Los plátanos Los plátanos Los plátanos canarios Que es lo que hay que Que nosotros aquí Ya sabes Que luego lo ponemos Con un licorcito Y nos queda tan rico Y luego el dulce de guayaba Que es fundamental Porque la guayaba Es uno de los productos Fenomenales O sea Muy ricos Que no tienen Ningún problema Para la gente Que tiene Que son celíacos Porque es simplemente Una fruta seca Hombre Y tenemos también Que decir Que no solo Viniendo aquí A las casistas regionales Tenemos que apoyar La cultura culinaria española Sino que también Cuando vamos al supermercado Que tenemos que buscar Los plátanos Los plátanos canarios Claro Y el dulce de guayaba O los licores Pues el ron Y el licor de plátano Que sea canario Claro Ahora nosotros despedimos Porque ya se acabó El reportaje Y despedimos Bueno Picando un poquito Yo diría De queso De queso Porque sí Javi Vamos a despedirnos Vamos a inaugurar Este año De fiestas y ferias Con buen queso Con queso Buenísimo De Fuerteventura Y dulce de guayaba Aquí le recibimos Con los brazos abiertos Canarias Todas las Islas Canarias Están representadas En esta caseta Vengan a vernos Por su fe Que sí Adiós Que rico Que rico Le estaba sabiendo Ella está bien contenta De poder ir A esas casetas regionales Y todos Todos Más de un día saldremos aquí Intentaremos llegar Si no Pues nada Por la mediodía Por la hora de comer Lo disfrutamos también Y ahora este programa Siempre le estoy enseñando Este como bien saben Pero este también es muy importante Para nuestras fiestas Vamos a hablar con Juan Antonio Bermejo Muy buenas Buenas noches Hola buenas noches a todos Y también nos acompaña Alberto Lozano Buenas noches Buenas noches Bueno Vamos a hablar de actividades Y como tampoco nos queda Mucho tiempo de programa Me gustaría Que pudiéramos Contar todas Y cada una de ellas Empecemos por la primera De todas La de mañana Los ciclistas Tienen que estar preparados ¿Verdad? Señor Mañana a las diez y media En la acera Recoletos Encabezando el grupo Espero que venga mucha gente Y quita la pinuleta Que no te ven en casa Eso es Mirando allí Mirando allí Espero que venga mucha gente En la acera Recoletos A las diez y media Encabezando el grupo Estará Al alcalde Oscar Puente Iremos hasta el monolito Del puente de la hispanidad Y bueno Esperemos que venga mucha gente Bueno Y exactamente ¿Qué números son los que suelen Otros años Y este año vamos a tener? Cinco Dinoslo Juan Juan Cuéntanos Pues suele ser unos 500 personas El año pasado 400 La verdad que cada vez Cada año va mucho más Este es el tercer año Ya que lo hacemos Lo sabemos Es el tercer año Todos los años hemos querido estar Se lo hemos mostrado En las fiestas Y exactamente Se pretendía un poco Pues dar un recuerdo ¿No? Un honor a los ciclistas Que han fallecido En accidentes Sí Tú tienes de primera mano Sí, bueno Yo sufrí en julio El primero de julio Sufrí un accidente De un coche Que se saltó un stop Y bueno Importante es concienciar A los conductores Y a los ciclistas De que hay que tener Una convivencia Y una convivencia Por el bien de todos ¿No? Sí, por las dos partes Eso es Por las dos partes Lo que sí que hay que ver Que el ciclista Siempre es la parte más frágil Digamos Es la parte más frágil Pero a veces no son conscientes Incluso cuando están Hay algunos ciclistas Que también Hay que estar pendientes Ambas partes Tienen que estar igual de pendientes Para que exactamente No pase nada Tanto los conductores Como los ciclistas Hay de todo Hay gordos, feos, delgaus Como en todos los sitios Está claro Bueno y tenemos esto aquí Exactamente que Dejamos lo que viene siendo La fiesta La fiesta Vamos ahora con la fiesta Y tenemos Esta piruleta Que la vamos a abrir A ver, venga Vamos a El chupachús Así Ayer también abría otra Ya me estoy acostumbrando A abrir las piruletas Hoy espero abrirla mejor Ayer hasta la rompí A ver Te gusta el dulce Eduardo Sí, a ver No soy capaz ¿Quieres abrir el chupachús mejor? Venga, abre el chupachús Abre tú la piruleta Toma Venga, vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Compañeros esto Para que Se vea como lo abrimos Ahora sí Ve contándonos Este Ah, muy bien Este récord Guinness De este año Cuéntanos Pues bueno Este récord Guinness La verdad que viene Por primera vez este año Un nuevo juez Es español Para entenderle todo la lengua Viene de Cataluña Y bueno Viene un poco a saco No sé si porque Aquí sabe que En Castilla No gustan las cosas rectas Viene exigiendo Sí, la verdad que sí La verdad que nos ha pedido Bastantes voluntarios Y sí que pido A todos los ciudadanos Desde aquí Que mañana A las seis de la tarde Empezamos Y Que necesitamos A bastantes voluntarios Yo sé que siempre Nos han ayudado Bastante los ciudadanos De Galí Los chavales Gente mayor Pero vamos Mañana pido La máxima que pueda Toda ayuda es poco Muy bien Vamos a decir Mañana Estamos con este récord Guinness Que Tenemos las piruletas Así es ¿Qué número más o menos Pretendemos? Pues ahora mismo Está en Emiratos Árabes En 449 personas Bueno Lo vamos a conseguir seguro 800 849 Perdón Ah 849 Sí Y nosotros Nosotraremos los 5.000 Seguros Nosotros vamos a regalar 12.000 piruletas Más 500 megapiruletas Lo único que es Dos piruletas por persona Entonces Yo creo que Unas 5.000 personas Que no significa Que seamos 5.000 Habrá 10.000 personas Más o menos Pero con 5.000 personas Nos damos por contentos Muy bien Pues tenemos el récord Guinness También tenemos Más actividades A lo largo de la mañana De ese día Que nos lo hemos comentado Como la carrera Como la carrera El pañuelo Hay unos coches Muy bonitos Que hacemos todos los años Por la asociación De vehículos veteranos Y bueno Pues habrá Hinchables Por aquí estamos Yo para que os hagáis una idea Bueno yo como Detrás de todo esto Hay un equipo Desde las 8 de la mañana Ya estamos aquí Y nos iremos a la 1 de la mañana Y cometemos Después Una vez ya pasa el domingo Ya pasa el récord Guinness Más actividades así De las que tenemos aquí En el programa A ver Que podemos tener Bueno pues por distintos Barrios de la ciudad Tenemos varias discos movidas Sí tenemos Muchas actividades También tenemos También tenemos Una quedada motera El miércoles En la Plaza Semprún Donde es una concentración Bastante bonita Aparte de la de pingunos Que hacemos este invierno También la tenemos En la fiesta de Salonezo Salen desde la Plaza Semprún La Peña Bodega Pajo Y llega hasta el Puente de la Hispanidad Y ahí se hace una flanda floral Bastante bonito La verdad Por todos los fallecidos Del año en moto Muy bien Para quien quiera saber Exactamente todas las opciones Que tienen con vosotros Tenemos nuestra página Que es www.coordinadora.peñas.com Ahí puede ver Todas las actividades O mismamente en el Facebook Coordinadora de Peña Muy bien Muchas gracias A ver Vamos a ver Aquí tenemos Una Yo veo que tenéis muchísima prisa Una No, no, no Pero mañana Estaremos allí en directo Con vosotros Para podernos ver también Aquí está el Alberto Abriendo la carrera Una para cada uno La vamos a abrir No, no la tomaremos Claro Venga Vamos a No la has ahorrado Bueno Lo bueno es que tengo varias Espera Creo que tengo Sí El chupazo no se ha abierto Al final ¿Por qué lo tienes que decir? Que la había dejado ahí No la habías dado cuenta Tampoco he sido capaz No lo sé Bueno Luego lo he intentado Luego lo he intentado Venga Vamos a seguir Nos seguimos yendo ahora De casetas regionales Como estábamos diciendo Con Iván Arapiana Por ello Y ahora nos venimos Hasta la caseta de La Rioja Porque también aquí Tenemos algunos Algunos platos Que presentar Porque tenemos aquí Cuatro platitos Pero atención Porque esto no quiere decir Que si venimos aquí A la caseta de La Rioja Vamos a encontrar Solo esto Vamos a encontrar Muchísimo más Pero como Hemos pillado De repente a Manu Y le hemos dicho Enseña exactamente De sorpresa Le hemos dicho Preséntanos algunos platos Nos ha dicho Bueno Yo presentaría Estos cuatro platitos ¿Verdad Manu? Sí, claro Sí Cuatro platos típicos De aquí de La Rioja Y aparte de los que tenemos Pues bueno Estos Pues vamos a empezar Manu Por ejemplo Con el primer plato ¿Qué plato es? Estos son patatas a la riojana Que son unas patatas típicas De allí Con choricito Pimiento Cebolla Un poquito picantes Que están muy ricas Ahora con el calor No va mucho Pero bueno Pero contundente Para alimentar Para no pasar hambre Para no pasar hambre Exactamente Luego seguimos Luego esto es champiñón Que es el plato estrella De aquí De la casa de La Rioja Están riquísimos Están es una maravilla Esto Esto no lo hace nadie así Todos los años Nosotros venimos aquí Porque los tenemos que probar Claro que sí Claro que sí Todo el mundo Todo el mundo viene a probar Los champiñones aquí a La Rioja Y se va todo el mundo encantado La verdad Con ellos Y repite año tras año Y luego seguimos Exactamente Estos son endivias Al roquefort Con jamón serrano Pues que son Las endivias también Allí toda la verdura Es típica La Rioja Es una zona de huerta Y de Y de mucha verdura Fruta y eso Pues tenemos que tener Y la aprovechamos Exactamente Y la aprovechamos también En el último plato Exactamente El último plato Es un rollito de calabacín Con jamón yor Y queso Suave Guau Madre mía Está buenísimo también Y luego por supuesto Lo vamos a maridar Con un vino El vinito Rioja Que no falte En una buena comida Y pues eso Muy rico El Rioja y el Rivera Son los vinos estrella De España Y pues aquí estamos Con el Rioja Nosotros Bueno Manu Y luego que no se me olvide También tenemos postres Lo que pasa que Como es muy pronto Todavía no los teníamos hechos Tenemos tarta de queso Y tortitas de la abuela Que también están Esto la hecha adrede Porque no quería Que la probáramos Para volver Para que volváis Tarde Exactamente Que ya te he fichado yo Manu Bueno Sabes que vamos a hacer Vamos a despedirnos Y vamos a despedirnos Con los champiñones Así que tú saluda Que yo me despido Pues eso Me despido yo también Muchas gracias por atendernos Hasta luego Y os esperamos a todo el mundo Aquí en La Rioja Hasta luego Adiós Nos tenemos que acostumbrar Todos los días Comiendo Vamos a estar Y a estas horas Que yo No he cenado Me está entrando un apetito Que para qué Pero bueno Vamos a seguir Con el conciertazo De las fiestas Con el concierto De los chicos De OT Ahí lo están viendo Seguro Que muchos Estaban Deseando que llegara Y ahora Están contentos De lo que Han podido disfrutar Que os quiero Joder De verdad Muchísimas gracias Por acoger nuestro trabajo Así Porque trabajamos duro Para sacar temas Como este Así que Un aplauso Para todos Ustedes Bueno Siempre es la penúltima Si siempre es la penúltima Pues esta será La penúltima vez Que presente A esta banda Que toca Que si toca esta banda A la guitarra Jordi Ruquet Al bajo Clodulfo Núñez Hay un nuevo papá En Barcelona Y ese es A la batería Bueno Ya estábamos diciendo Enseguida Conectaremos otra vez Con el concierto Pero mañana Hay más opciones Como estamos planteando Durante todo el programa Y una de ellas Es sumarse No sé si lo pueden ver Ahora mismo En pantalla A las Harleys Que tenemos aquí En el plató Estas pedazos de Harleys Que han venido Fernando Muy buenas ¿Cómo estás? Bien Bien preparado para mañana Me imagino que ilusionado Cuanto menos Pues sí Un poquillo de nervios Pero la verdad es que sí Hemos hecho esta ruta Con ilusión La verdad Preséntanos al equipo Que habéis venido Bueno pues Aparte de mí Me llamo Fernando Blanco Se encuentra conmigo Julio Perdón Los nervios Se encuentra conmigo Julio Chus Y Ana Ahora enseguida Vamos a hablar con vosotros De la opción de mañana Pero me parece que ahora Lo que quieren escuchar Es el teléfono Me parece Porque la verdad Yo nunca te esperé Yo he estado sola Y sola Yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no olvidarte Para no llamarte Para no llamarte Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Fue para no llamarte Hoy he dejado Para no llamarte Fue para eso olvidarte Hoy he dejado mi el teléfono PC Muchas gracias. Bueno, ahora queda una canción. ¿Ya han visto? Aitana con su teléfono, que realmente está siendo uno de los éxitos de este verano. Y así sonaba, de esta manera, en la Plaza Mayor de la ciudad de Valladolid. Volvemos con el tema que les estábamos contando, volvemos con las Harleys. Fernando, cuéntanos, mañana, ¿qué opción es la que se nos plantea? Pues tenemos prevista la quedada ya a eso de las 10 y cuarto en la cúpula del Milenio. Allí ya haremos la oferta de tickets, ¿de acuerdo? Son cuatro tickets para repartidos en tres zonas. Y con ello ofertamos lo que es algo típico de las ferias de Valladolid, ¿no? Los pinchos y gastronomía, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de estas fiestas? Evidentemente, este día. Y, bueno, ¿qué es lo que vivís con más ansia, con más ganas? ¿Qué es lo que estáis deseando vivir mañana? Cuéntanos. Francamente, la ruta, desde un principio, que es prácticamente, pues, estamos involucrados desde hace mucho tiempo en ello. Y luego, pues, las casetas, disfrutar de la calle, de la gente. ¿Cuántos sois mañana, más o menos? Y de los conciertos. Pues, habrá unos 300, 400 posiblemente, por ahí. Más o menos todos los años tenemos esa cifra y esperamos superarla. Bueno, vemos aquí a los chicos y vemos a la chica también que hay que decir una cosa. Antes de nada, claro, me están chivando por aquí. Tenemos a lo malo. ¿Cuántas chicas hay? Mi chapter. Sí. Somos tres ladies, nos llamamos ladies. ¿Y chicos? Y chicos, 24. Ahí está. Bueno, pero bueno, poco a poco. Necesitamos más conductoras, siempre lo he dicho. Más ladies, más ladies. Más ladies, no, ladies no, conductoras. Más conductoras. Nos gusta más ver a las mujeres comprometidas con el mundo de la moto. Vamos con lo malo, lo malo, que también es la canción. Es la canción que realmente Aizana y Ana Guerra, o Ana War, lo han dado todo y ha sonado en todas las ciudades, pueblos, en todas las fiestas. Ahí lo tienen, lo malo. Afuera, lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, 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 no. De mi vida malo, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Afuera! ¡No, no, 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 no! Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te estoy hecho y tú me vas a oír. Beso de mí y yo voy a por mí. Esta noche va mejor sin ti. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Beso de algo y paso de ti. Esta noche baila solo para mí. En un chico malo, no, no, no. Afuera, lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. De mi vida malo, no, 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 no. En un chico malo, no, no, no. Afuera, lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. De mi vida malo, no, 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 no. Pa' mala yo. Pa' mala yo. Pa' mala yo, oh, oh. Pa' mala yo, oh, oh, oh. Pa' mala yo. Pa' mala tú, maná, voy. Pa' mala tú, mi habitana. Pa' mala yo, pa' mala yo. Ay, no, voy. Ahí estamos viendo las chicas de lo malo y estábamos hablando también de que cuántas chicas teníamos con las Harleys en el desfile de mañana. ¿Cuántas tendremos más o menos en todo el desfile? Mañana, pues no lo sé, pero la verdad es que hay mucha chica, mucha chica piloto que se está animando cada vez más y yo creo que mañana va a ser un día importante para ellas también. Perfecto. Habladnos exactamente de si quieren estar con vosotros, si quieren juntarse con vosotros, por ejemplo, en la Plaza Mayor, ¿a qué hora más o menos estaréis por la Plaza Mayor? La Plaza Mayor este año no vamos a estar. ¿No pasáis? No pasamos porque hay un pequeño problema de logística con el ayuntamiento, dado que hay conciertos y demás, y no hemos podido este año ofertar el pasar por la Plaza Mayor. Pues digamos exactamente la ruta para que... Pero la ruta más o menos a venir, saldremos desde lo que es la Cúpula del Milenio, ahí haremos un pequeño homenaje, entregaremos unos trofeos y luego saldremos hasta lo que es Valsur, lo que son las casetas de Valsur. Ahí continúa mi compañero. Sí, en Valsur tenemos dos casetas en donde se pueden degustar pinchos, del restaurante Mi Casa y también de Manantial. Y después, a continuación, seguiremos ruta hacia el final Antequera, donde llegaremos al restaurante El Cortijo y Chus os cuenta al ver. Y después continuamos hasta la Plaza Santa Cruz, que allí será el fin del evento y bueno, pues lo mismo, habrá casetas, habrá pinchos para degustar y bueno, el fin de fiesta. A comer, a montar en moto, que bien os habéis ido hilando uno con el otro y bueno, terminamos con Lady, con la Lady. Anima, por favor, que te vean en casa. Anima a las chicas también. Animaos a venir y a conducir, que esto es un mundo apasionante, abierto para nosotras también, en el que el respeto y el buen rollo siempre está. No hay nunca mal ambiente, nunca, nunca. Vale, así que nada, muchas gracias a todos los que nos han ayudado para que este evento se pueda llevar a cabo y muchas gracias por dejarnos ese espacio aquí con vosotros. Hombre, claro, esto es parte de la fiesta, vosotros con las Carly. Nos vamos a publicidad, en nada volvemos y intentaremos mostrar algo más de lo que es el concierto de OT, que está ahora mismo ya llegando a la parte final y evidentemente nosotros también estamos a punto de terminar. Hasta ahora. Es que es un paquete, pero si miras el año pasado en las canastas, que eres un paquete. Que no, que no. Samantha, yo creo que esto nunca va a acabar, esta discusión entre estos dos hombres tan competitivos. No tienen remedio, de verdad. No consigues un peluche en la vida. Oye, oye, ¿y por qué no lo demostráis? ¿Por qué no lo demostráis cada uno en las ferias? De verdad. No se atreve. Edu, mira que está ahí. Vamos ahora a las ferias. ¿Te atreves a las ferias? Venga. Te reto una competición por día y a ver quién gana. Al mejor de siete. Venga, hecho. Mañana lo mostramos. Y te vas a comer tus palabras. El reto, nos hemos retado Edu y yo en las ferias a ver quién es capaz de conseguir más cosas. Dardos, pistolas, lo que sea. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Chicas, algo para mañana, muy rápido. Record Guinness. El record Guinness. Aquí a partir de las ocho o nueve ya hay que estar. Yo me voy a Ludogamín, a la cúpula del milenio. Muy bien. Y tú y yo, el reto. Venga, perfecto. Nada, nos vamos. No sé si el concierto habrá terminado o no. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Pero vamos a ir, vamos a ir enseguida con concierto, pero yo ya me despido porque lo que voy a hacer es irme con estos chicos, con las Harleys. A ver, entro por aquí. Vamos a por ello. Y despedimos ya por hoy. Chao. Pero si se va más a gusto que en el coche. Chao. Y despedimos ya por la revolución sexual. Que tener en control. Que tener en control.